El coordinador del Sedronar, trabajando en el Día Internacional contra el uso indebido de drogas y contra el narcotráfico. Cuéntenos un poquito cómo está desarrollándose la jornada de hoy. Bueno, la verdad que estamos acá disfrutando este hermoso día con alegría, un poco con la intención del mandato que dijo la Presidenta siempre, con inclusión y con amor. Y así estamos llevando adelante la jornada. O sea, son todos espacios donde los chicos, los grandes pueden participar en familia, donde hay una parte de desarrollo de arte, otra parte de participación deportiva, juego. Y bueno, con alegría fundamentalmente se está llevando a esta jornada. Esta actividad es parte de la coordinación de actividades que se vienen realizando en las escuelas y en los clubes, en los barrios. Cuéntenos un poquito cómo se está desarrollando este trabajo de Sedronar en el territorio. Sí, bueno, hace ya un año aproximadamente ya estamos acá en Malvinas con un equipo que está dedicado un poco a la prevención y a la asistencia. También hay un programa de la Sedronar que son los PEC, los puntos de encuentro comunitario, que trabaja en Malvinas Argentina también para, digamos, un poco desarrollar el espacio de inclusión y detectar problemas. Y después, el equipo de asistencia que trabaja articuladamente en tres o cuatro puntos de acá de Malvinas. Y se encontró, digamos, mucha tarea por hacer. Hay mucho para seguir haciendo, digamos. Se trabajó mucho, se detectaron más de 300 casos que se están trabajando. Muchos de ellos tuvieron que ser derivados de la internación, digamos, por voluntad propia. Y otros, bueno, se siguen trabajando en un tratamiento ambulatorio. Ahora también se está articulando con el CPA. La verdad que, bueno, ellos tuvieron hace poquito problema acá con el gobierno local. Pero, bueno, por suerte estamos trabajando un poquito articulados y, bueno, vamos a ver si podemos fortalecer ese espacio. ¿Intentaron tomar la gente del municipio, justamente esta sede, no? Sí, claramente hay una cuestión, digamos, contraria ideológicamente al modo en cómo hay que tratar las adicciones. Nosotros trabajamos con la inclusión, con amor, metiéndonos un poquito más en la problemática, en lo profundo. No solo tanto desde la perspectiva, digamos, del abstencionismo, sino también trabajar un poco otras cuestiones que tienen que ver con la familia, con la situación social de cada persona. Bueno, entonces ellos un poco no quieren trabajar así. Si hay personas en situación de peligro, digamos, que están mal con esta cuestión de las adicciones, además del CPA, ¿dónde deben dirigirse? Bueno, nosotros estamos trabajando acá en la avenida Gran Bull, 1351. Hay un espacio que trabaja toda la semana, donde la gente puede acercarse para cualquier consulta. En Villa de Mayo también, en la avenida de Baperón, 426. En principio, en esos dos lugares. Y después hay un teléfono, que bueno, después por ahí lo podés publicar, que es el teléfono que tenemos para las consultas en general. Después hay un Facebook, que ese es un lugar, digamos, donde mucha gente también puede hacer alguna consulta en modo privado. Porque esto también, digamos, a veces uno le cuesta un poquito hablar del tema. Entonces en el Facebook es Cedronar Malvinas Argentina. Se puede entrar, consultar, digamos, todas las respuestas son en privado y no se publica nada de eso. Muchas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a vos.